amazon prime anuncios a ver, tengo cuatro notificaciones we wish you the merry christmas we wish you a maria christmas vamos a subir el volumen de esta weá, a ver como se escucha we wish you the merry christmas we wish you the merry christmas creo que si esta bien ahora vamos a toco 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 discord anuncios discord a ver a ver a ver muy bien me estoy ahogando lol este si va a ser un stream solitario muy 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 solitario creo yo este si va a ser un stream solitario muy solitario muy solitario un juanjo un juanjo un juanjo ya llegue que anda men a ver pa pa para pa 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 que mas iba a hacer ya tengo toda esta mierda habilitada listo ahora cierro esta mierda y tuc 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 a ver hey listen wow nuevo follower mira el juanjo dándole follow diez mil años ten years later mira así funcionan las notificaciones jajaja ten years later muy bien este jajaja y también ya puse ya puse el micrófono un poco mas lejos porque dicen que que respiro el micrófono no se que mierdas ahora ya lo acomodo mejor por favor y pues esa a ver espero que ya esta todo esta mierda y aquí paso donde este voy a ver voy a ver si va a ver si puede venir o no lol muy bien de todos modos voy a jugar mira nada mas papas 5 cajitas de invierno que rico que rico lino abramos cajas abramos cajas navideñas señoras a ver también deja ver como se escucha el abramos cajas abramos cajas navideñas creo que esta bien el juego de volumen ajajaja creo que esta bien el volumen ajajaja ahhh changos creo que unas ya las tenia creo que se te subia la cabeza pues pongamos celoso se quien se ha portado mal muy bien del yeti año muy bien muy bien segunda caja no si eres mod señora uuuh chale no pues que mal señoras si tengo un regalo para ti lol es un sprite pues vamos a ponerselo a mccree mmmmm y sprite este muy bien muy bien tercera cajita cierto que el baimax se fue a la iglesia Es quien actúa Locami Le habría dejado Locami Está muy feo ese Ah no A ver este Ah huevo Del que quería señoras Ah de Lucio A huevo Y icono no Diva No ese no Simétra copo de nieve Muy bien Ah a ver Muy bien A ver La última caja Que sea algo bueno Señoras Eh no Me dieron 50 dineros 50 50 monedukis Ya es algo Muy bien 50 50 50 50 A ver Ya se acabó la navidad A ver Vamos a jugar En A calentar una rápida Me voy a meter en competitivo Para que me diga alguien Como la vez pasada Que jugué con Jinso Y era de suponer Que iba a estar solito Señora Es que No hay nadie aquí Pues es que no ve que Borré mi fucking Mi twitch Era por obvias razones Que no había nada Así que Pues Que le digo 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 Ah Ya se que hacer A ver Abandonar partida Y le damos Acá Mh 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 No Changos No me acepto la invitación Miren esa tracer Señoras San Nueva skin LOL Ya no está Muy bien Veamos como se escucha esta wea En modo real Porque no se como se escucha Creo que se escucha bien El volumen también está bien Me imagino yo Pues es que nadie me dice nada Y Juanjo no dice nada Mierda Muy bien Madres 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 Me dieron cranky 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 Quiero escuchar ahí como Como se va Fucking hoja de mierda Muy bien Está bien de volumen Estoy conforme A la mierda del mundo Creo yo Muy bien Me agrada esta wea Así que Así se queda Soy rebelde Y no digo nada Jeje 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 A ver Vamos a poner esta mierda aquí Y le doy a Viajando a Nepal Viajando a Nepal Muy bien Selecciona tu eres Señor tanque Solo un tanque Solo un tanque Solo un tanque ¿Por qué siempre solo hay un tanque Mierda? Qué asco Qué asco A ver Vamos Diva Por cierto Tengo el skin de policía Miren Qué bonito Ahí está Señoras Mira Juanjo No si te has dado cuenta Pero aquí se ve mejor El Overwatch Que en YouTube Era lo que tanto Mamaba En YouTube Que se ve mejor aquí Que en Que en el fucking Muy bien Adiós Junkrat Oigan chicos Se cierra el punto No hacerse pendejos Sí, se ve mejor De hecho No ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Uff! ¡Papaya de Zelaya! ¡Esa muerte quíntuple! ¡Uff! ¡Suculenta! Qué buena No mames Estaban todos hechos bola Y me los violé brutalmente Y como no tienen tanque Changos Estuvo medio brutal ese pedo Por qué destruyen la base Señoras, hombre Chale Sí, güey Estaría buena subirle a Xvideos Estuvo súper cabrón Esa madre Hola, diva Aunque ya prendieron Mis chavos, miren Ya se pusieron los cinco En el mismo punto Porque Pues hashtag violada A ver Vamos a cerrar esta mierda Porque ya me andaba Lagueando esta mierda Muy bien La, 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 la Me está lagueando Mierda, mierda Nunca me había lagueado Eso no se vale, señoras Y ese probablemente porque sea Mierda Ah, fuck Ah, fuck Muy bien Fuck Chale, maldito lag I don't like that shit Y es porque se le está acabando la pila a esta mierda Por eso Qué idiota Esto ayudará Por eso aumenta mi APM A ver si puedes meter a esto Por eso aumenta mi APM Aquí Ahí va Aquí va Y aquí va El que rico victoria señoras si a huevo tenia que ser la jugada de la partida es como de queño nada mas uno ahi estaban todos hechos bolas que rico me dieron épico señoras ahora solo espero que esta mierda se este cargando porque por eso me esta dando lagging ahi esta a ver vamos a salirnos un rato de aqui porque se carga esta mierda en lo mientras veo estas mierda deja guardo esta la de la muerte que intuple porque pues mamon en lo que se carga la fucking ah ya esta cargando muy bien ahora si ya puedo jugar hace rato no queria cargar mira uno dos tres cuatro ninja y solitario bien triste vamos a guardar no 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 vamos a guardarlo le ponemos este ya quien tu ple que dice pues que pues me olvido hacer clip de eso que ching me olvide hacer clip de eso ah ya siempre se te olvida hacer clips de todo eres como que de media mala memoria no un poquillo a ver guarda esa mierda no mientras sigue cargando esta wea carga mierda no te hagas pendeja fucking clap perra a ver no me trazo acá veo que me dieron la macra y el de lucio que me dieron en los uh quien llego uh es axwell el axwellini el axwellini que onda axwell se acaba de perder de una mega violacion uff pues metamonos a competitivo ya para que de una vez me den en la madre la otra vez nos mataron un chingo de vez a mi al al jinsus muy bien a la madre ya me iba a caer son algo violentos mis chavos aquí lol a ver si lo humillan jajaja muy bien madres diva ahora es diva esto se va a poner feo espero no me laggee wey ese rato me empezó a laggear bien feo y valió shit ah no hay sanador me la rifo como sanador es que no soy tan bueno como sanador pero bueno ok la mierda holy shit holy shit el aswell está en las sombras observando viendo viendo todo jaja a la madre tienen una diva diva muy bien a su madre a la madre aquí se están cabrones los vergas mierda por detrás fuck a huevo a la madre muy bien esto va bien esto va bien señoras siempre en las sombras a su puta madre no 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 el panochón ¿dónde están maldita? ¿dónde están maldita? ¿dónde están maldita? mierda entre dos eso no se vale señores oh no 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 uff que rico lino fucking wingstone de mierda muérete maldito muérete ay 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 mierda 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 Fuck Holy shit, niggas Muy bien Vamos Vamos, negros Mierda, no, no, no Maldita sea Eso estuvo intenso Ah, gracias Qué rico Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mierda, 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 mierda Fuck No alcancé a cargar ahí el especial Ah, huevo Ya tengo el especial, güey A eso voy, señor Aguante No, no, no me critique No, 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 no Mierda, ¿dónde está el equipo? ¡A la madre! ¡No, no, 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 no! ¡Fuck! De nuevo quedé solo ahí. ¡Ugh! ¿Están cerca, señoras? Estamos a tres metros. ¡Sí! ¡Hora de pelear! ¡Hablo de este! ¡Badrisa de verdad! ¡Cígará! ¡Sí! ¡Sinando energía! ¡Badrera de la cera! ¡Así me va a bajar! ¡No, no, 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 no. ¡Fuck! 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 ¡Shit! Esto está muy intenso, señoras. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡No puedo! ¡Fucking shit! ¡Es que güey! ¡Dónde están todas! Ok, necesito irme hasta atrás Sí, necesito irme hasta atrás, güey Y hacer que esa mierda explote por detrás Para que esos güey se cubran y la matarlos, al contrario ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡¿Dónde están?! ¡Coño! ¡Vamos, Bob! ¡Haz algo, señora! ¡Mierda! ¡En disputa! ¡Holy shit! Y se acabó, ya no llegué ¡Ah, sí! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ah, la mierda, la mierda! ¡No sé cómo estoy aguantando aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Holy shit! ¡Qué intenso! A la madre Que intenso señoras Que intenso A la mierda Necesito al Jinso Aquí para que me ayude A defender Pues si así está bien Que le hago a la mamá Juego para ganar Vamos por una nueva puntuación alta Si quiere un calvo Oh si quiero el calvo Maldito calvo Somos muy buenos juntos De hecho 5, 4, 3, 2, 1 A la mierda A la mierda Ops Merci A la mierda Eso fue muy sad Vamos, vamos A su madre No, no, no A la mierda Ayuda señoras Me está siguiendo esta maldita desgraciada Holy shit No veo, no veo No God damn it Que he querido tan malo en mí De hecho Ese sí es un grito varonil señor A la mierda Mierda Valió barriga señoras Ahí Holy shit Uff El pedo va a ser aguantar aquí No pues ni a vergaso No se va a aguantar entre tres tanques No seas mamón Uy El internet Lol Mierda 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 Mueve, muere, 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 muere. Mierda. Ay, viene contra mí Maldita bastarda Joder No sé cómo hemos aguantado tanto mierda A la madre Jesus Christ, help me ¿Qué es la mierda? Uh-oh, dos contra uno Valió verga la vida Guay, no mames Chai, hola, guay, guay Pinturilla, ok, no 8, regreso a mi casita a jugar Minecraft O Paladins, lol Mierda, ¿ya están aquí? Ah, fuck Qué sad, señoras Hola, Chai Hola, Azkuel Me equivoqué, pero quedó bien Lol No, pues, GG Y ahí fue donde me mató, güey Tenemos una La gilera aquí es rifada Changos Pero quedó bien Ahora será guay Guay en el pastel Uf, nivel 37 Uf, otra cajita Ta, 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 ta Cheque, perdido Perdido, 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 perdido Qué sad, güey Y todos fueron acá con Jinzu Bueno, menos la última La neta, sí se ponen Vin pinches intensos En el competitivo, señoras Vamos a abrir cajita Uh, a ver, qué Pose de victoria Año A ver Muy bien No lo uso, pero bueno Uh, 150 dineros Ok Vamos a ponerlo Me dijo Axel Nel pastel Lol Muy bien, señoras A ver Pues vamos a darle otra A ver Déjame ver si está Ya le quiten A ver A ver si me quiere Dejar jugar con ella Ah, sí me aceptó Uy Por fin un equipo Señora Lol Creo que los están violando No sé si recuerdan A Dead y Clitten Pero es la de La que la otra vez Este Jugué La última vez Que hice streams Bueno, ya quedaba bien sad La que agregué La waifu Que hablaba kawaii Está en partida Creo yo ¿Cómo la ven, señoras? Lol Se murió Lol Mira Trae su rayo Láser Madre Ya Ya Mamó 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 Ese waifu era tan kawaii Que el logo ya no era De hecho, sí, güey Es ella Nada más que no sé por qué Ahora se llama Kitty Star Se supone que es de Adly Kitten I don't I don't know, negas I don't know Aplicando vendajes Aseguren el objetivo Muy bien Rol Muere 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 Y con un nuevo Los héroes nunca mueren Mientras veo Veo mis Mis güeyas Aquí está Daddy Kitten Kitten Stars Kitten 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 ¡Lol! Bob, haz algo, Bob. Ese Bob es un loquillo, güey. Se me murió. Se me murió. Corregiré mis errores. Mi habilidad mágica y mecánica. BEM, activado. BEM, cargando. Conferente. Correta en línea. Descortar en línea. Nah. Uf. No follower. La multicuenta de Axel se mamó. Se mamó. Imaginación. Hola. Hola. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Que le veías guay. Pues mira. Vamos a ver por abajo. Pues nada. Mira, pixeles. ¡Ay, Dios! Lo. Se salió uno y me metió. A huevo, perra. Estoy en el objetivo. Debemos tomarlo rápidamente. Here is D.Va, motherfuckers. Madre, si el equipo está muerto, neta. ¡Ah! No me alcancé a meter. ¿Qué pixeles son polígonos? ¿Polígonos pixelados? ¿Qué pussy? Vio la partida medio perdida y se salió. ¡Qué maricón! ¡Vamos a empujarlos a la victoria! ¿Dónde vas, perra? ¡Ah! ¡Hola, bebés! ¡Güey! ¡Ese! ¡Ah! Muy bien. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, señoras! ¡Vamos! ¡Fuck, fuck, fuck! Estoy en el objetivo. Debemos tomarlo rápidamente. Voy, 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 voy. ¡Vamos! 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 La hora sat Racha de 5 muertes Deja de seguirme Lo mataron Yo ya me voy El mal internet Sale Axel Así es la B Vamos Vamos A la mierda A huevo perras Chales A huevo ¿Por qué me baja tanto? No seas mamón Mierda Mierda Mataron a todo el equipo No, que asco Ya no había mucho que hacer Señoras Que triste Que triste Lool Muy bien El internet malo Malo Malo, 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 malo Como la carne de puerco De puerco Tururururu Viajando a Hanamura 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 Creo que se vea muy bien A pesar de tantas pendejadas Que le he movido antes En Youtube Que buena Que buen tester es En Youtube ¿Verdad? Hola Por el Anubis Se salió de Adelkitten Chale Y me dejó con su equipo Lo más mamón duty Ta 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 Tu 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 Ok. Esperé la waifu para una partida y me sacó. Chale. Ay, no seas mamón. Gracias. ¿Qué sad fue eso de Muñoz? Vamos. ¡A la mierda! Malditas torretas de mierda. Madre. Me morí. No, fue muy triste eso. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. What the fuck? ¿Dónde está? ¡A la mierda! Mierda. No había cómo esquivar esa mierda. ¡Aaah! Muy bien. Muy bien. Madre. Mierda, ¿dónde quedé? ¡Excelente! ¡Excelente! Mierda, ¿dónde está? ¡Suscríbete! ¡Murió D.Va! ¡Murió D.Va! ¡Ha muerto D.Va! ¡Ah! ¡Me intentó revivir! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pero no se pudo, señores. ¡Viva D.Va! ¡Qué lindo! Quedan 3 minutos Se puede Ya sé por dónde ir Muy bien, ya sé cómo matarlos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Dónde está el pinche equipo de mierda, señoras? Ah, fuck Güey, se quedó AFK ese dude Mierda No, pues no Así nos vamos a poner Ya valió el chorizo Puta madre, estoy solo en el objetivo No voy a llegar Ni de avergazos llevo Van a morir todos antes de que llegue Dije que no iba a llegar Chales Es que no sé por qué no se van al punto Bueno, al menos me llevé la jugada Coño de la madre Le tiré atrás Mejor nerfé a esta Dice el Juanjo A ver Social Uff, ya soy nivel 3 Uff Ya me abandonaron El equipo me abandonó Chale Consta que yo no soy el manco, señoras Oh, no, 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 no No soy I am not the manco Da, 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 da Leftys This piece Son las 7.40 7.40 pm A ver, aquí están Ya no lo digo por una PC Sino que el mal internet que tengo ahora Dice el acce Buscando escaramuza LOL A ver, ¿dónde está esta mierda? Y le damos aquí de nuevo Me ganaron a D.Va Muy bien, me metieron en una empezada LOL Oigan, señoras Madre mía Muy bien Vamos a usar al buen Junkrat Claro Claro LOL Nah Uh oh Uh oh Uh oh Chagos Ya van dos equipos que me meten Donde van perdiendo Uhhh Que sad, señoras Que sad Eh, todavía me dan buen compañero A la mierda Muele, muere, muere LOL Chale Eh, no se merecen nada Diría Jinso A ver, aquí les publiqué esta weá Siete y medio Sí, seis y medio Va una hora Una hora Una hora, una hora Ok Se nota que se iban perdiendo medio feo Como para que me diera un buen compañero No, no se vuelve con este A ver Mira, puedo hacer grabaciones Pues solo digo que Vénganse a Twitch Porque estoy solito Y Juanjo Juanjo Pues Juanjo está aquí Acompañándome Porque esto es Chernobyl Y está muerto Así que Pues estoy en Twitch, señoras Chao a todos A la mierda Mi control Oh Hola Hasta mi control Se desconfiguró No, 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 no No, no, no No, no , no 3, 2, 1 1 2 2 2 3 4 4 Holy shit Oh fucking money Ah no 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 Oh no 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 Ah la mierda I need some hell motherfuckers Mierda 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 Ah la mierda Hugo abandono Hugo se puso a observar No se quien sea Hugo pero se mató Que esta bien brutal el pedo ahi güey A la mierda Ollllllllllllllllllllll Qué Va que esta bien brutal el pedo ahí güey ¡Hala madre! wey ¡Fuck! ¡Su madre! ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! ¡Fucking torreta de mierda! Eso no se vale, señoras ¡Wey! ¡Qué pedo! ¡Eso no es normal! A ver, a ver, a ver ¿Por qué no puedo destruir ese fucking escudo? ¡Qué pedo, wey! Yo le hice dos pinches especiales de misiles y no se destruye ¡Qué pedo, señora! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ahhh! Muy bien. Al menos maté a uno. Vamos, señoras Vayan al punto Coño de la madre No seas mamón No me van a dejar ni llegar Como me caga Pinche torreta de mierda Son tres tanques a la mierda No mames Ni a putazo, señores Les dije que ni a putazo Güey, y es derrota O sea, güey, me están metiendo equipos Que ya tienen partidas empezadas Se maman Chale Se maman A ver, voy a hacer algo Voy a hacer lo que todos Pues dejen, grabo una Grabo Yo crees que salga Fortnite en CNN No lo sé, señora Pues bien, creo que puedo grabar estas mierdas Así que Estoy jugando Overwatch en Twitch Aquí con Juanjo Porque pues, como maté mi otro Twitch Pues este No hay nadie Así que si quieren venir acá Estoy en Twitch Ahorita en Stream Así que Los espero Si es que alguien viene Si no, pues Feliz Navidad Y ahora vamos a subir ese video O Black Video Y le damos aquí Stream Overwatch En Twitch Y le damos aquí Twitch ¿Dónde está mi Twitch? Aquí está Un copy-paste Un control-c Nananananananana Nananananana Estas mierdas Así que Estoy jugando Overwatch Así Oh, así se puede Le doy Publish A ver Overwatch Overwatch Ahí está El stream más solitario Dice Ya hice lo que todos Llamen En YouTube Mientras estoy haciendo acá Pues güey Que me queda Mira aquí está Esta mierda A ver cómo quedó Sí Sí No hay nadie Si quieren venir acá En Twitch Oye No hay nadie Si quieren venir acá En Twitch Si quieren venir acá En Twitch No hay nadie Cierro Cierro esta mierda Cierro esta mierda Cierro esta mierda Y minimizo esta mierda Ok A ver quién sigue aquí Dadle quiten Creo que ya se fue Chale No quiso jugar conmigo Colega Pues yo digo que A sufrir en una Competitiva Así a la mierda Me gusta sufrir Chunkertown Bienvenido a Chunkertown A ver los skins que tengo Mira a Shugi Mira a Shugi Madagugi A ver Pues diva ¿No? Claro ¿Qué juego para ganar? No ¿Qué para perder? Buscando competido Digo que Te has dado cuenta Que solo estás tú y yo Hola señora Ah mira Ya llegó Michelle ¿Ves que sí sirvió El fucking El fucking video de YouTube Y yo Bueno no Yo digo que Michelle Llegó por otra Por otra cosa LOL Se supone No sabía que podía grabar Al mismo tiempo Que estar emitiendo Y si puedo grabar Así que Creo que leeré así Cada vez que hago Un fucking Stream Lo voy a ¿Cómo se dice? Lo voy a spamear También por YouTube Así con Con video Ah subí un video Ahorita acabo de grabar Un video De aquí De ahorita Así grabado En directo Y lo acabo de subir A YouTube Diciendo que estoy aquí Por eso digo Del video Ya voy a aplicarle De todo De subir un video De 10 segundos Avisando Que voy a estar En stream Porque pues ya sabes La gente no llega Porque hashtag YouTube Hashtag YouTube Defender Solo un tanque A la mierda Juego para ganar Muy bien Y también ya me quiten La maña de respirar Porque ya me regañó Michelle Me metieron Con un equipo Y armado Señora Sinceramente No sé Cómo activar El chat A la mierda A la mierda Del diablo Joder hermano Súbete Súbete No me dejó subir Al fucking Mecha Y si no Chinguen a su madre Yo fui el primero En seguir El primero Dije De hecho Sí Mierda Neta Joder A la mierda Vengo huyendo señoras Ayúdenme Joder A la mierda A la mierda A la mierda A la mierda Mierda Oh un Jisa Perras A la mierda A la mierda Joder Joder Tres contra uno A la mierda ¡A la mierda, a 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 la mierda! ¡A la mierda, a la mierda, a la mierda, a la mierda! ¡Ah, fuck! Pues dale, follow, Giza. ¡No, no, 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 no! ¡Hasta madre! ¿Nadie fue el objetivo, neta? ¡Chale! ¡Qué sad fue eso! ¡Ah, Giza, ya le dio follow! ¡Me recuerda... ¿Qué? ¡Vietman! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Alguien que me dé un abrazo, no, homo. ¿Te acabas de suscribir, Giza? ¿Ah, no? ¿Qué pedo? ¿Esa notificación no fue mía o sí? Es que no configuré suscripciones. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, la mierda! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Ah! 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 American? American? No, 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 no. You're a s**t. You're really good with damage. Probably South Korea. Wait, what? I'm good with aim? J**t, hermano. With your aim. Rapper? From Miami. I'm a SoundCloud rapper. You're in Florida. You're in Florida. Yeah, the worst place in Miami. Mierda. El famoso canal de Miracle, es tan activo por exámenes como mod, le hago host los que quiero. Que buen Jisa. El buen Jisa. Gracias, señora. Gracias, señora. Gracias. Tengo que acomodar las notificaciones. No, 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 no. No. A la mierda. O, b-boost, b-boost, b-boost. ya graba un video conmigo soy sub desde hace tres años Mierda El Minecraft El Minecraft Brigitte es mi favorita Me too I didn't want to do that I like that whole women's right vibe Yeah Yeah, women have right Fucking dickers What Deadass C'mon Wondon, I have right? Yeah, no, you fucking own them hype dogs. Yeah, dogs. Not the dogs right now, I'm your bros. Yeah, I think this is decent. Oh, no, no, me acomodo bien con el John Crab. No, no, of course not. No, 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 no. No creo que ganemos. Muy bien. Nadie me ayuda. Muy bien. Chale. Qué sad, señoras. El Minecraft. What do you think? Y'all want to give me that card? That'd be cool. It makes me feel better, Melly. I'm mixed off. What are you mixed with? Stay as a team. Half Leprechaun. Half Merman. I'm black and white. I'm... Oh, shit. Sure. Chaco Milo. Very smooth, very smooth. Like Chaco Milo. Mira esa racha de perdidas. Uh, I'm Venezuelan and, uh, American. So... So, we're on... Chaco Milo. Chaco Milo. Hago gameplays de Minecraft, dice el Michelin. Chaco Milo. Mmm. 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 tan 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 invíteme a tus directos soy tu fan LOL ay dios tienen a satan y 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 ¿Dónde está? ¡Mierda! Está aquí arriba. ¡A la mierda! ¡No, no, 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 no! ¿Y el equipo? ¡What the hell! Muy bien, muy bien. ¡Esta carga está genial! ¡Hey, Reneto! ¡Un mono no está bien! ¡Ah! ¡Nadie puede esconderse! ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Un musco! No mames, señora Se me olvidó ponerlo en el server Ya lo puse por usted Ah, gracias, señora Ah, salte Ah, salte Muy bien, muy bien Ah, la mierda Ah, fuck ¿Qué onda, Jinso? Llegó un Jinso, un calvo Hola, un Jinso, ¿qué tal todos? ¿Qué onda, señoras? Vamos, vamos, vamos Ah, pensé que iba a acabar la partida sin morir Qué sad ¿Qué onda, señor calvo? Aquí relajándome en espera de mis gadgets Qué onda, jajaja ¿Qué onda, Jinso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡No invitas! ¡Chale! ¡Ginso no le ha dado follow! ¡Qué mal amigo! ¡Madres! ¡Mmm! ¡Gracau! ¡Lol! ¡La niña Pan! ¿Qué es la niña Pan? ¡Ja, ja, ja! ¡La niña Pan! ¡Lol! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Un follow! ¡Mira! ¡El Jinso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Un calvo! ¡Ah, no es cierto! ¡Soul Signer! ¡Mira esos skins, Jinso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mira el que me gané ahorita! ¡En las cajas! De hecho, este... ¡Ábrelo, güey! Porque te van a dar 5 cajas por abrirlo hoy en Navidad. Me dieron 5 cajas y me salió el skin de Lucio. ¡Mira! El que ya estábamos hablando. Que estaba chido. Así que... Te van a dar 5 cajitas. Me dieron 5 de regalo ahorita. ¡Por ser Navidad! We wish you the Merry Christmas. Ya lo hice. No me salió ningún skin. ¡Ah, qué triste! ¡Qué triste! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Lol! ¡Ay, changos! Mira, hay 6... Hay 6 viendo a la mierda. ¿Cuánto llevo jugando? 2 horas. ¿2 horas? 2 horas. 2 horas. 2 horas. Jejejeje. Ey. Me vendría... Guasán negros. Ey. 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 Elauta. A ver. A ver... Mh... La guáguan culiao. ¿Dónde están? A ver Control Funciona Ahí está Solo un tanque Solo un sanador Solo un sanador Espero que esto no tarde mucho Debo llegar a mi evento Madres Rápido, rápido Qué triste, Jinson Que no te haya salido nada Lol A la mierda A la mierda Tienen una Widow Micah A la mierda A la mierda No los vi Creo que ya perdimos el punto Sí Ya perdimos el punto A la madre Neta Tenemos que aguantar 5 minutos A no 6 7 minutos A la mierda No manches Si voy yo solo Pues esto va a estar Medio cabrón Señoras Necesito otro tanque Need healing A la mierda No, ya valió barriga No, ya valió barriga Pues ayuden Ayúden Creo que ya valió barriga Señoras Efectivamente Ya valió barriga Efectivamente Valió barriga No, no Lol Chale La segunda vez Ya ni siquiera Me dejaron salir Wey Lol Chale Eso fue muy triste Señoras Muy, muy Fucking triste Na, na Na, na, na Ey Na, na, na Na, na, na Ey Na, na, na Ya me lo llego Nivel 38 Uf Mira ese skin De Mercy Uf No lo uso Pero está bien bonito Lol A ver Vamos a abrir aquí Minecraft Bob Ross Minecraft A la madre Juego para ganar Todos los sistemas listos Diva, lista para el combate Lol A ver, guacho Vamos por una nueva puntuación alta Vamos Vamos A la mierda Esa no me la esperaba Su puta madre Qué violentos Wey Oh mames Creo que estás hasta el mismo equipo con el que perdimos Bueno, con el que perdí hace rato A la mierda No Help 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 Señoras Atrás No, pues no Mamaron Hola We don't make up A la mierda Su puta A la verga Eso fue una 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 No mames Esto es un cabrón Eso A ver Near healing Ah, no Están los paladins Coño de la madre Mierda No vamos a lograr nada Si nadie me acompaña Al punto Ese Nadie me va a acompañar Al punto Que ya vale Al barrio No vamos a lograr nada What the fuck? Ay, güey, me espanto. No me... Ay, no. El Jinso con sus... Sí, Jinso. Está muy sad. ¿Ya viste que soy el único que aplica la kamikaze? Así no se va a poder esto. A la mierda. Güey, no voy a poder llegar a abrirlos con el especial. Si nadie me viene a ayudar. Ah, vaya. Por fin alguien se aventó a la YOLO. Hola. Aquí es Johnny. Ah, huevo. A la madre. No sé poner así Minecraft. Qué que ha. No se va a esplendor. YOLO. Bueno, si es probablemente. Dejá donde llegamos. Yo voy a poder. No me gusta. Si es de nuevo. Bueno, lo que yo voy a poder ir. Pues no me gusta. YOLO. 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 ¡ァ 262. YOLO. 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 Aquí estoy bien. Aquí estoy bien. ¡Ah, mierda! Me dieron un martillazo. Qué triste fue esa muerte. Pero mira esa remontada, güey. No mames. Vamos, Iba. Vamos, vamos. No, 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 no. ¡Hey! Si no me vienen a ayudar, pues no vamos a llegar. Muy bien. Gracias. Todo se embola. De huevo. Que yo lo laverga el mundo. Necesito mi mecha para aplicar el... ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh, oh! Ya me vio la otra D.Va. ¡Ya me vio la otra D.Va! Mierda, estamos perdiendo. Ok. Solo necesito que no muera ninguno de los dos tanques. ¡Muere! Me la aplicó, güey. Mierda. Ya se puso feo el pedo. ¡Ah, shit! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, fuck! Murieron todos. ¿Qué pasó ahí, señoras? ¡Qué triste! ¡Qué fucking triste! ¡Qué triste! ¡Súper sad! ¡Mega sad! ¡Qué triste! ¡Qué triste es mi soledad! ¡Qué triste es mi soledad! la hueva un culio chale a ver tan 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 muy bien muy bien muy bien creo que no sé si es hasta si hasta las nueve otra partida creo que ya da para llegar a las nueve de la noche y ya a la mierda del mundo ya me ganaron otra vez mi control se desconectó reacciona vamos a cambiar ya tenemos un tanque sin sanador ya tenemos un tanque sin sanador ya tenemos un tanque sin sanador miren es lo que les digo porque usas el diva siempre wey nadie quiere usar tanque es a lo que le dije un día a Jinso nadie quiere ser tanque porque no tengo ni puta idea vamos a usar el fibra de carbono tan 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 y acabándose el stream aquí obviamente lo voy a lo voy a subir a youtube ya lo voy a subir a youtube ya directo a la mierda del mundo de hecho si Jinso osea wey ya en el stream me han dicho este porque siempre usas a diva porque no usas a jonkrad porque no usas a tal wey si nadie escoge un tanque mínimo necesitas un tanque para no se abrir gente algo y nadie escoge un tanque aunque quiera luego jugar con alguien más para probar otras cosillas pues este luego nadie escoge un tanque pero si ahorita depende de como vaya el pedo pues escojo a alguien más pero si si nadie quiere ser tanque pues así como vamos a poner lol vamonos negros ay dios aquí es donde se pone bien perro a la madre tierra a la mierda tiene una widow maker fuck ok madres diva versus diva los dos mechas explotaron a la madre i don't know where is my team ah la madre ok ok No, 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 no. ¡Santa madre! ¿Dónde caí? ¿Qué pedo? Chale. Es ir al punto, señoras. No, nada más pelearse en la entrada. ¡Lol! A ver, vamos a aplicar la del especial porque, pues, por lo visto, nadie está yendo al punto. Nadie está yendo al fucking punto. ¡Ah, huevo! ¡Mierda! ¡Mierda! Necesito otro tanque de soporte. ¡Qué sad! A una mierda de llegar a tomar el punto. Chale. ¡Qué sad! Otra vez a perder. ¡Mierda! ¡Vaya, vaya! Primero me sano. ¡Lol! ¿Qué pedo con este yunker? ¡Ah, la mierda! ¿Es de nosotros o es de ellos? ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Ah, su puta madre! No sé cómo sobreviví ahí, pero bueno. ¡Ah, la madre! ¡Oh, su puta madre! ¡Ah, la madre! ¡Ah, su puta madre! ¡Ah, su madre! Ja. ¡Ah, mierda! ¿Qué pedo con este, güey? ¡Ah, la madre! Muy bien. Creo que tendré que llegar por un lado. ¡Fuck is my shit! ¡Empecemos! ¡Ale, puto! ¡Ah, la madre! ¡Bukaqueada, güey! ¡Lol! Mataron a dos. Lo veo difícil, ¿eh? Muy difícil. No es por ser o mamón, pero... ¡Es que, güey! ¡Soy el único que viene acá a los putazos! ¡Así no se va a poder, señoras! ¡Chale! ¡Me voy a ir con otra derrota más! ¡Changos! ¿Qué pedo dijo el tapado? ¡A la mierda, eh! Todavía... Todavía manqueando yo, pues. ¡A la madre! ¡Disputa! ¡Ah, huevo! ¿Por qué? ¡No! ¡No, mames! ¡No, no, 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 no! ¡No mueras! ¡Mierda! No puedo recuperar... ¡No, mames! ¡Me van a matar! ¡No voy a llegar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! No, pues no. Con un tanque no se puede. ¡Changos! ¡Qué sap! Y creo que es hora de decir adiós. ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Nada más! Es el único que se la rifó. Así que... ¡Vámonos a... ¡Vámonos a partida! ¡Abro la caja! ¡Y terminamos esto, señoras! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Ah! ¡Puros sprites! ¡Chale! ¡Chale! Y uno... Y uno no es malo en este juego. El equipo en el que estás... Suele ser pésimo. De hecho, o sea, yo no soy tan malo. Pero si te fijas, ahí sí necesitaba otro tanque de soporte. Porque cuando yo me iba adelante a tratar de abrirlos a todos. No había nadie atrás que me estuviera cubriendo todo el cagadero. Simplemente todos se quedaban atrás porque no había quien los empujara junto con otro tanque. Digo. No sé si yo esté mal, pero pues así lo veo, ¿no? A ver. Muy bien. Galería de Heroes. A ver... Porque mira... Mira la que me reventé en la primera jugada que... De cuando jugué, señora. Señora Jinso. Chequé. Bueno, si es que está ahí. Fue la primera partida. Hice un quinto pleno, mami. Igual, estaba solo. No había nadie. Así. Estuvo bien bonita esa. A ver, ¿qué tengo nuevo? Otro skin. Eh, están bien mesos skins. Tan, 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 tan. Fue hermoso, sí, de hecho, sí. Miren, cinco, cinco horas en diva. Los íconos que me dieron. Pero bueno, ahora sí me voy, señores. Se cuidan. Chido a Juanjo y a todos los que se suscribieron. Toda la bandita. Pues ya, ya, ya. En teoría. En teoría. Este, ya voy a transmitir aquí. Y, al menos, unas dos veces a la semana. Ahora sí. Ya tengo el micrófono. Ya lo acomodé bien. Las, los juegos que hice en YouTube. Básicamente era la prueba para ver cómo acomodaba toda esta mierda. Y, pues, por lo visto, ya salió aquí más chido. Ya se ve mejor y toda la chingada. Así que, ya quedó el pedo. Ya nada más falta acomodar todo lo de Twitch. Y, pues, chau a todos, señoras. Se cuidan. Y, pues, feliz Navidad. Bye. Se cuidan. Y, pues, feliz Navidad.